Usted puede ver, también estamos en el canal 27 de Activa para todas esas áreas que nos ven y que nos escuchan en esta noche. Recordarle que nos puede ver en Visión Digital todas las personas que están en las redes sociales, en vivo y directo, pues ahí nos ven. En el 14 de Blum y en el 16 de Aster, Orientación Comunitaria. Bien, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos con nuestra distinguida licenciada Judith, psicóloga, terapeuta. Bienvenida a nuestro programa, Judith. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir, bueno, con su público, con todo el público que la sigue y también con usted. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias, Judith. Siempre está dispuesta para hacer o para servir a su pueblo y inmediatamente le dije que quería que viniera a este programa para que hablásemos de cosas importantes. Pues ella aceptó. Hay algo que voy a aclarar para mucha gente que nos están mirando. Incluso mi nieto me dijo, cuando yo le dije que iba, que venía una psicóloga, me dijo, abuela, una loquera. Y yo le digo, no, mi amor. No, una loquera, no. Una psicóloga es una persona que trata la conducta del ser humano y que no, los locos no van donde los psicólogos, van a otro lugar. Es para tratar situaciones. Y le expliqué algunas cosas y eso mismo le digo a todo el que nos está escuchando. El psicólogo debe ser nuestro médico de cabecera, la persona que debe estar ahí para cualquier situación. Licenciada Judith. De hecho, Andrea, las personas van al psicólogo para no llegar a volverse locas. Para no llegar a ir al psiquiatra. Sí, exacto. Entonces, después que ellas están locas, como dicen normalmente, entonces ya tienen que ir al psiquiatra, no al psicólogo. Sí, eso es así. Licenciada, tenemos una situación en el mundo acerca de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar, violencia de género. Y hemos visto que en los últimos días se ha acrecentado esta situación. Hay algo que yo quisiera que usted nos dijera. Y es, ¿por qué razón cada día que pasa se acrecenta la violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el motivo? Me encanta, Andrea, que usted haya dicho en la última parte que por qué se acrecenta la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque utilizamos mal el término. Vamos a comenzar a poner las cosas en su lugar para que vaya cogiendo forma el muñeco y para que vayamos buscando soluciones a la problemática. Entonces, comencemos por llamar las cosas por su nombre. No es feminicidio, porque feminicidio sería si cogen a todas las mujeres y por el simple hecho de ser mujer, entonces las matan, las asesinan. Eso sería un feminicidio. Lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad es que se ha incrementado de una forma exponente la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos que saber que aunque la mayor parte de las muertes son de mujeres, pero hay violencia en los dos aspectos. Entonces, ambos ejercen violencia dentro de esta relación. Para que pueda tener ese desenlace, de alguna forma hay alguna violencia de parte y parte. Recuerda que no solamente hay violencia física, porque ahí es donde está el fallo, que solamente reconocemos la violencia física. Miren, hay violencia psicológica, hay violencia que es emocional, hay violencia verbal, hay diferentes tipos de violencia. Entonces, ¿qué pasa? El hombre suele ejercer una violencia física, porque es más fuerte, por muchísimas características, ¿verdad?, de los hombres propiamente. Pero nosotras las mujeres ejercemos una violencia emocional. Es un poco difícil para mí abordar el tema de una perspectiva tan clara, porque es un tema muy sensible, que la sociedad no está acostumbrada a verlo desde este punto de vista. Pero lamentablemente, hasta que la perspectiva no se aborde desde el punto de vista adecuado, hasta que a cada persona no se le dé su parte del pastel, no va a haber una solución para el tema. Entonces, yendo ya directamente a la pregunta, ¿por qué se ha incresentado tanto la violencia intrafamiliar? Tenemos varios factores por los que se ha incresentado la violencia intrafamiliar. Uno de ellos es, tenemos nosotros ahora el tema de la pandemia, ¿verdad? Todo el estrés que se ha acumulado, toda la ansiedad que se ha acumulado, hacen que esta problemática crezca, porque las personas se convierten como una especie de olla de presión. ¿Entiendes? Tienen problemas económicos con la pandemia, perdieron el trabajo, también se sienten con miedo por la situación general. El ser humano no sabe vivir con miedo, ese es un tema. Se le ha coartado su libertad en muchos aspectos. El ser humano tampoco sabe vivir enclaustrado, encerrado, sin libertad. El ser humano necesita libertades para vivir. Entonces, todo esto aumenta los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia y de depresión también, porque junto con todas estas situaciones vienen las depresiones. Entonces, todo esto lleva a un incremento. Esto es una de las cosas que hacen que crezca la violencia, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar de lo que como sociedad nos corresponde, porque también la sociedad, o sea, cuando me refiero a la sociedad me refiero a todas las personas, todos los que integramos de alguna manera a este mundo. Formamos esta sociedad, formamos las sociedades. Entonces, como sociedad también nosotros hacemos un aporte a toda esta situación, aunque parezca que no. Aunque usted diga en su casa o cualquier persona diga, no, porque yo no estoy de acuerdo con eso, eso está mal. Claro, muy bien, eso está muy bien que usted diga eso, pero ¿cómo usted, qué usted hace para que eso no suceda? O ¿cómo usted aporta para que esto suceda? Entonces, yo te voy a comenzar a desglosar un poquito. Por ejemplo, una de las cosas que afecta en la violencia intrafamiliar es que nosotras las mujeres somos más inteligentes emocionalmente, a nivel emocional. Manejamos mejor nuestras emociones. Por supuesto, manejamos mejor nuestras emociones. Y también la sociedad nos permite desahogarnos, exacto, desahogar nuestras emociones. La mujer puede llorar, la mujer puede gritar, la mujer puede estrayarse, jalarse los cabellos, ¿verdad? Hasta dar un ataque. Exactamente, ajá, se desmayan, de todo nos pasa. Y de esa forma nosotros vamos descargando un poco las emociones, ¿verdad? Las manejamos, sin embargo, al hombre esto no se le permite. El hombre no puede llorar, el hombre no puede gritar, el hombre no puede estrayarse. Si un hombre se desmaya es débil, es un debilucho, pero no obstante eso también, al hombre se le limita inclusive en el hecho de él poder ser un ser humano normal que pueda vivir las situaciones de la vida como un ser humano cualquiera. Por ejemplo, nosotras las mujeres, un hombre nos es infiel en una relación de pareja. Y para la mujer, bueno, hay muchas que no lo toleran y, bueno, dejan esa relación, ¿verdad? Hay otras que lo toleran y la sociedad en sí lo ve como algo normal, lo ve como algo normal, o sea, lo acoge, o aunque no le parezca tan bien, pero tiene sus reservas, tampoco la juzga. Pero cuando es a un hombre, por ejemplo, que una mujer le es infiel, o sea, la sociedad castiga a este hombre, le dice, si esa mujer te fue infiel, fue porque tú tienes un mal desempeño como hombre en el área sexual, por ejemplo, le acusan mucho de esto, le acusan de muchas otras cosas, o sea, al hombre en la sociedad no se le permite ser un ser humano normal. La sociedad ha pretendido coartar las emociones de los hombres y de esa forma los ha dejado sin recursos. Entonces es por eso que cuando vienen situaciones emocionales difíciles dentro de la pareja, el hombre no sabe cómo afrontar muchas veces estas situaciones. Y sumado a todas las situaciones externas que tienen, de estrés, de depresión, de ansiedad, sus situaciones personales sumado a las de pareja, bueno, pues, ¿qué hace? Explota como una olla de depresión, ¿verdad? Para hablar llanamente. Esa es una de las cosas también que ha hecho, que incrementa. Y también la época. La época, después del verano, cuando viene este pico de bajo de emociones, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, son los meses que históricamente se ha visto que suceden más suicidios y en los países más cálidos aumenta muchísimo la violencia intrafamiliar. Muy bien, señores, les recuerdo que conversamos con la licenciada Judith Peña, quien es psicóloga, terapeuta y que además es una mujer joven con mucha voluntad de servir a este pueblo que cada uno de nosotros debe tener, a una psicóloga a quien consultar en los momentos difíciles y en lo no tan difícil. Licenciada, hay algo que a mí me preocupa y que he venido analizando, y es la violencia, bueno, déjame ver cómo lo arreglo, en la familia a los niños. Hay gente que entiende que violencia a los niños, a la niñez, es solamente agarrar al niño y darle una golpiza. Que eso es, ahí es donde único se ejerce la violencia, entonces me preocupa porque hay mucha gente que incluso han dejado de golpear a los niños, pero están ejerciendo otro tipo de violencia más peligrosa y resulta que esos niños van subiendo con esta violencia que la gente cree que no lo es y entonces al crecer, al ser ya jóvenes, adolescentes, adultos, pues entonces ellos, ese maltrato que recibieron en sus casas, entonces lo hace que se estallen y quieran desquitársela, como decimos nosotros, con cualquier mujer que le pase por el lado. ¿Cuáles son esas violencias que puede ejercer un padre, una madre, un tutor, cualquiera, sobre un niño, una niña, un adolescente? Por supuesto, mira, mira Andrea, este es un tema, para mí el tema de la niñez es un tema sensible, porque cuando tú educas niños sanos, tú tienes adultos sanos. Entonces, cuando observamos el panorama social, definitivamente tenemos, cuando buscamos la raíz del problema para comenzar a buscar soluciones, tenemos que llegar a la niñez y darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestros niños, qué es lo que está pasando, o sea, por qué estos adultos tienen tan pocas herramientas, por qué estos adultos llegan a estos extremos emocionales. Entonces, ahí, cuando uno llega a analizar desde ese punto de vista, se comienzan a ver las carencias que hay desde la niñez, porque es allí donde inicia todo, ese es el génesis de todo lo que es un adulto. No se puede jamás evaluar un adulto sin evaluar su niñez. Entonces, ¿qué pasa? La primera violencia que se ejerce contra los niños en la actualidad es, me duele mucho decir esto, pero lamentablemente es el estilo de vida que hemos elegido los padres para nuestros hijos. Esa es la primera violencia. ¿Por qué es la primera violencia? Porque cuando, por ejemplo, una madre tiene que trabajar para ayudar a cubrir los gastos de la familia, definitivamente ya esa madre no está dándole a su hijo lo que necesita, los niños. Miren, hay mucha desinformación. Los niños necesitan cuidados, los niños necesitan a su mamá. Inmediatamente una mamá tiene que quitarle, por ejemplo, dejar de amamantar a su niño a los tres meses, porque tiene que trabajar, ya comienza a habilitar a ese niño. Ese niño necesita ese alimento, no solamente por el alimento, sino por el cuidado que significa para ese niño estar pegado al cuerpo de su madre. Porque es una interacción entre madre e hijo cuando tú le das el seno al niño. Por supuesto. Por ejemplo, cuando observamos, hemos observado más el desempeño de los animales que del mismo niño humano. Del mismo bebé humano. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, los orangutanes o cualquier tipo de mono, ¿verdad? Para hablar llano, cualquier tipo de mono, nos damos cuenta que mientras son bebés, están todo el tiempo pegados a su mamá. Y solamente salen del seno de su mamá cuando ellos lo deciden. Por ejemplo, los orangutanes duran 10 años en los brazos de su mamá. 10 años duran. ¡Wow! Entonces, se supone que el bebé humano debería de durar por lo menos 5 años en los brazos de su mamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienzan a haber carencias emocionales, por ejemplo, este niño que necesita a su mamá por apego, la gente dice mucho, no, déjalo llorar. No, porque eso... No, el bebé necesita a su mamá. El bebé necesita UPA, o sea, tenerlo cargado. El bebé necesita el calor de su madre. Es la necesidad real e intrínseca de este bebé. Entonces, ahí comienza todo este problema que vemos hasta que la persona o el hombre es adulto y, bueno, mata a su mujer o pasa algún tipo de violencia extrema. Allí comienza, es el génesis. Esta carencia que tiene este bebé de UPA, de cariño, de protección, de atención, cuando no se trabaja en una terapia, en una conciencia real. Entonces, cuando esta persona crece, demanda todo esto que no le dio su madre y que debió darle su mamá o su papá, lo demanda de su pareja. Entonces, ¿qué pasa? Las parejas no están para suplir las necesidades emocionales que no fueron suplidas por nuestros padres. Y ahí es donde comienza a hacerse, o sea, ese es el caldo donde se comienza a tejer todo este problema que termina allá, cuando un hombre mata a una mujer. Entonces, desde ahí, desde la carencia, por ejemplo, de afecto, de cuidado, de protección que siente este bebé, hasta muchísimos errores que cometemos en la crianza de los niños y en los parámetros que formamos para ellos, porque hay muchísimas cosas que podemos citar a través de la crianza, pero estoy comenzándose a por allí. Desde ahí comienza a cocinarse toda esta situación de violencia intrafamiliar. Pero la primera violencia que ejercemos contra nuestros hijos es precisamente esta, la de no respetar sus tiempos, la de no suplir sus necesidades emocionales como deben de ser suplidas, porque cuando el bebé es suplido emocionalmente, el mismo bebé se va colocando en su lugar. O sea, cuando usted, por ejemplo, cubre el bebé, por ejemplo, muchas personas con los niños que se despiertan de noche, no, deja a ese niño llorar, el niño no debe despertarse, porque tiene que edad. Hay que ver cuál es la necesidad emocional de ese bebé para suplirla. Entonces, después que está suplida esa necesidad, ahí sí, cuando las cosas vienen como se debe, ahí sí el bebé por sí solo va a dormir toda su noche, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya esto es una violencia emocional contra este bebé y una carencia que el bebé busca suplir de adulto. Eso es así, señores, y me preocupa mucho la situación, y por eso traigo a colación el tema de los niños, porque le he buscado a la violencia que tenemos hoy día, he tratado de buscarle el origen, he tratado de decir, pero por qué con tantos métodos, con tantas cosas que se han hecho, y sin embargo se vierte como contra el hogar, contra la familia. Entonces, irse uno al origen de la crianza, recuerden que hoy en día nosotros criamos a unos hijos que se crían por la misericordia de Dios, porque ni está mamá ni está papá. Lo cría alguien que a lo mejor quizá le duela un poquito, pero no es lo mismo, nunca es igual. Y en otros casos lo cría una gente que ni siquiera le interesa la formación de ese niño. Vamos a ir a unos consejos comerciales, pero antes yo quiero dejar esta pregunta para que la licenciada me la conteste luego que vengamos de la pausa. ¿Es posible que esa situación que tenemos hoy en día en el mundo tenga su origen en el método de crianza que hemos adoptado los adultos por la forma de vida que tenemos actualmente, porque ya la vida no es lo mismo que antes, porque hemos tenido que dejar nuestros hogares? ¿Hay posibilidades que ahí esté el origen de esta violencia? Y si ahí está, ¿qué podemos hacer para cambiar esta forma a las personas que nos están viendo ahora mismo? ¿Y por qué pare la violencia, licenciada? Sobre todo. ¿Salud? Salud. Bien, señores, entonces le decía yo, si el origen, es posible que el origen de esta violencia que estamos viviendo hoy en día sea en la crianza de los hijos, en la forma como lo estamos haciendo, y si es así, ¿qué podríamos hacer para cambiarlo? Mira, Andrea, hay muchos factores que influyen. Entonces, la crianza que estamos dando como padres a nuestros hijos es una de las cosas que influyen. La crianza que le damos desde pequeños, los valores que le inculcamos desde casa, pero también hay un factor que es social, porque aunque la mayor influencia es la de casa, cuando en casa las cosas están bien, cuando en casa las cosas marchan bien, la influencia de fuera es menos fuerte, afecta menos al niño, pero cuando en casa las cosas no marchan bien, aunque los padres quieran inculcar buenos valores, es una crianza frágil, endeble, y entonces viene mucha influencia desde afuera. Entonces, ¿qué pasa? Fuera tenemos, por ejemplo, factores como la música, que ahora mismo hay, o sea, la música influye muchísimo en los parámetros y los valores que forman los niños. Influye, y hay mucha música dañina para el niño, y que lleva mucha información incorrecta, indebida. Entonces, también tenemos, o sea, los parámetros que lleva la sociedad per se, en sí. Por ejemplo, está muy de moda el tema de buscar, de tener relaciones por dinero, entablar una relación con una persona que te pueda resolver todos tus problemas, está muy de moda el que tú necesitas un buen carro, un buen vehículo, ¿entiendes? Entonces, todo esto influencia al niño y a la niña, y desde allí comienzan a perderse muchísimos valores, comienzan a perderse los respetos, comienzan a perderse esas bases necesarias para crear relaciones fuertes y saludables, tú sabes, y que estén sustentadas sobre una base sólida, real, ¿ves? Porque, por ejemplo, eso es como tú construyes una casa en la arena, inmediatamente con un oleaje fuerte esa casa va a caer, pero si tú construyes una casa con unas buenas zapatas, tal vez hechas en una roca, ¿entiendes? Y tienes sus buenas zapatas, bueno, pues esa casa soporta... Soporta todo el ventarrón que pueda venir. Exactamente. Entonces, lo mismo sucede con las relaciones de familia y de pareja, comenzando por la de pareja, ¿verdad? Porque la pareja es la que desarrolla después la familia. Entonces, mira, hay muchísimas relaciones de pareja que comienzan porque la jovencita quedó embarazada. Muchas relaciones de pareja están porque, bueno, me conviene, no porque yo me siento bien, no porque podemos hacer un... podemos entablar una vida juntos porque tenemos cosas en común por las que trabajamos, porque tenemos... no, no por las razones adecuadas, sino porque me conviene. Convenirse económica. Convenirse económica, social, que a veces la gente la toma menos en cuenta, pero también es muy frecuente. Claro. Por el que dirán. Por el que dirán, porque ya debo hacerlo, porque... El tiempo se me está yendo. Exactamente. Eso es muy peligroso. Entonces, cuando las relaciones comienzan así, ah, porque me gusta, este es un tema que para mí es vital, porque lo veo mucho, ah, porque me gusta. A usted le gusta esa persona sexualmente o le atrae físicamente, pero ¿qué hay de lo demás? Porque llega un punto en la relación donde lo físico y lo sexual no es tan importante. Cuando no hay otro complemento, lo físico y lo sexual queda completamente a un lado. Tiene que ser un conglomerado de cosas, tiene que ser un todo para que esa relación pueda funcionar. Eso es así. Entonces, cuando las relaciones de familia no comienzan bien, no están sustentadas en los valores que deberían de estarlo, ya la cosa comenzó mal. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer para que esa familia pueda funcionar de una forma adecuada. Porque también te voy a decir algo, Andrea. Estamos muy alarmados con las cifras de muertes y realmente son de alarmar. Pero ¿cuántas familias viven infelices? Y te voy a decir algo. Hay personas muertas en vida. Sí. Hay personas muertas en vida. Muertos vivos. Muertos vivos. Entonces, es lo que podemos ver, lo que nos alarma. Pero lo que no podemos ver debería de alarmarnos también. Lo que pasa es que no manejamos estas cifras. Tú sabes. Pero ¿cuántos matrimonios infuncionales que no funcionan bien? Entonces, desde ahí también vienen niños con carencias. Claro. Y tal vez su matrimonio o su relación de familia no termine en un feminicidio. O sea, no termine en una violencia intrafamiliar hasta la muerte. Pero de ahí puede sí crecer un niño que sí llegue hasta allá. Eso es así. Si no es una relación que está bien sustentada, que está bien llevada. Queremos saludar a Máximo de los Santos que está en sintonía con esta programación. También Francisco Villa nos dice excelente programa. Ahí está el licenciado Alfredo Rosario que está en sintonía con la programación y nos están escribiendo. Gracias a las personas que están en Facebook escribiendo excelente tema. Dicen algunos. Muy elegante. La doctora dijo un señor que yo no voy a decir su nombre. Y así por el estilo. Señores, mire. Este tema que nosotros estamos tratando hoy a raíz de que estamos en un mes que se conmemora, el mes de la violencia intrafamiliar. Y que yo quiero decirle a todos ustedes que mañana estaremos en el parque con un bazar. Estará siendo patrocinado por el Ministerio de la Mujer. Y que bueno, ahí estaremos algunas instituciones vendiendo muchas cosas para que ustedes vayan al parque a partir de la 9. Y allí nos juntemos y hablemos de este tema. Nosotros entendemos, licenciada, que es un tema que tiene mucho que decir, mucho que hacer. No es solamente llevar una charla a un lugar y ya. No es solamente entregar un brochure y ya. Yo creo que hay que trabajar con los padres de una manera constante. ¿Cuál sería el método que usted considera como profesional más adecuado para que nosotros podamos trabajar con los padres y podamos ayudar a que desde el hogar comencemos a detener un poco esta violencia? Claro, Andrea, mire, cuando estamos, cuando vamos a tratar de educar una sociedad, estamos hablando de que necesitamos por lo menos 20 años de trabajo para que esto pueda comenzar a verse un resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acelerar un poquito este proceso? Desde mi punto de vista como profesional, yo entiendo que es indispensable colocar en las escuelas, en los colegios, alguna materia o algún espacio que sea como una especie de escuela de padres, ya para los adolescentes. Podemos, eso se puede trabajar inclusive, creo que dentro de lo que es la, todo lo que tiene que ver con sexualidad y todo eso, podemos comenzar por allí, pero para los adolescentes debería haber una escuela de padres ya, porque muchos adolescentes quedan embarazadas o embarazan a sus parejas, los jóvenes, entonces por allí podemos comenzar a trabajar algunos de estos parámetros, estos estigmas que ha puesto la sociedad, bien, a darle herramientas a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que sepan cómo llevar un hogar, cómo sustentarlo, porque hay mucha desinformación, eso es una. Pero también a través de las comunidades es necesario que se instalen igualmente escuelas para padres y dentro de estas escuelas para padres deben de haber profesionales de la conducta que puedan dar herramientas a las personas para que manejen sus carencias emocionales, para que comiencen a buscar soluciones dentro de lo que es, dentro de lo que son las emociones y las situaciones, los problemas psicológicos y las situaciones del corazón, vamos a llamarle así, ¿verdad? Siempre va a llegar un punto donde tú vas a necesitar una guía, donde la persona va a necesitar que alguien le saque, le desenmarañe un poco, pero siempre hay cosas que puede hacer usted mismo, siempre hay algo que usted puede ir trabajando desde casa, usted solo, buscando soluciones a lo que usted siente, mirando su pasado, trabajando su historia, perdonando a quienes usted tiene que perdonar a través del tiempo. Entonces, si las personas comienzan a trabajarse desde allí, las personas comienzan a ser un poco más conscientes también, comienzan a estar un poco más conectadas con sí mismas y aprenden a manejar mejor sus emociones, tanto hombres como hombres. Tenemos una llamada, discúlpeme, ¿podemos recibir una llamada? Por supuesto. Buenas noches, tenemos una llamada, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, muy bien, buenas noches, adelante. Gracias, gracias por permitirme hablar en su programa. Claro que sí, este es su programa. Que considero muy interesante por el tema que están tratando sobre todo hoy mucho más. Yo soy abanderado de la familia, como terapeuta familiar, y escucho la pregunta que usted le hace a la psicóloga, que está con usted, que está muy interesante como ella se está desenvolviendo, pero le quiero decir que la mejor opción para tratar con la violencia familiar es tratar la familia de origen. Si no buscamos el conflicto en papá y mamá, lo que aprendimos en casa, lamentablemente no vamos a hablar con la violencia de género, no vamos a hablar con ella. Y le digo porque hay muestras clínicas, estudios comprobados, que así lo dicen. Murray Bowen, en el siglo pasado, que era psiquiatra y terapeuta, se dio cuenta que cuando el niño iba a la sesión terapéutica, mejoraba, pero cuando volvía a casa, retrocedía de nuevo, hacía un retroceso en su problema conductual. ¿Qué hizo Murray Bowen? Que decidió llevar a papá y a mamá junto con el niño, ingresarlo en su hospital, que hizo en Pensilvania, Estados Unidos, y cuando estaban juntos papá y mamá y el niño, y los trataban juntos, entonces la familia se sanaba. Por eso nosotros los terapeutas familiares sistémicos, vemos a la familia como sistema, no la podemos ver de manera lineal. Muchas veces la psicología, sin ánimo de quitarle mérito a la psicología, ve a la familia de manera lineal, pero la familia es circular. La familia es un sistema. Y lo que papá y mamá hacen mal, puede repercutir en el hijo. Tal vez o temprano, esa lealtad familiar, ese niño la va a llevar y la va a replicar en su familia nuclear cuando la forme. Entonces lo que estamos viendo en República Dominicana es un asunto de machismo, porque en la época que usted y yo nos criamos, había más machismo, y no había tanto feminicidio. Entonces hay un problema conductual, hay un problema de la familia. Hay una violencia, una escalera de violencia en la familia, que está pasando de generación en generación. Entonces, mire, nosotros como terapeutas familiares estamos a la mejor disposición. Ustedes como junta de vecinos, vamos a trabajar con la familia. Vamos a ver qué está pasando con papá y mamá. ¿Por qué el niño se comporta de tal manera en el colegio? Cuando se comporta violentamente en el colegio, ¿sabe por qué? Porque él ve violencia en casa. Eso no lo aprende la televisión solamente, lo está viviendo lamentablemente en casa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con papá y con mamá. Lleva tiempo, como bien dice la licenciada. Lleva tiempo trabajar con mamá y con papá y con todo el mundo, pero todavía hay tiempo, todavía. Muchas gracias. No sé si usted escuchó que la licenciada decía que hay que hacer escuelas para padres. Para padres. Sí, o sea que estamos en sintonía. Y es lo que escuché decirle a ella, que hay que trabajar con los padres, licenciada. Claro que sí, porque de hecho, y voy a agradecer al licenciado por su aporte, porque es muy buen aporte. Claro. De hecho, se estima. Además, le voy a tomar la palabra, voy a, ojalá que después me llamen para que me dé su teléfono. Vamos a trabajar con la licenciada y con él, y con otras personas más, para que demos charla de padres. Claro que sí, porque es que todo el que pueda aportar a la solución de este problema, es útil, es útil, y efectivamente, es como él dice, la familia es un sistema. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, se considera dentro de la psicología que un niño por debajo de los ocho años, a menos que sea un niño sindrómico o con problemas serios de aprendizaje, no necesita terapia. Quienes necesitan terapia son sus padres, son sus padres. Entonces, como estamos hablando de la violencia intrafamiliar, o sea, ya en la adultez, yo estoy tocando la niñez para dejar claro, o sea, desde dónde vienen, desde dónde se comienzan a producir estos problemas, pero siempre lo he enfocado, de hecho, al abandono de los padres, a la carencia que en la crianza desde los padres, porque es así, es así. Son los padres los que hay que trabajar. El niño no viene con un problema. El niño se comienza a crear problemas a medida que los padres van dejando huecos, van dejando lagunas, van dejando carencias sin suplir. Pero son los padres los que se deben de trabajar. Claro, siempre y cuando se puede hacer una terapia familiar, sistémica, son excelentísimas las mejores para mí. Pero no siempre, también, Andrea, se pueden trabajar los padres. Porque, por ejemplo, yo tengo casos de personas que han tenido situaciones difíciles y sus padres dicen que no, que yo no tan loco, que yo no voy a terapia. Sí, claro. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona viene así a tu consulta, tú no puedes decirle, usted necesita una terapia sistémica, porque lo estás dejando sin herramientas cuando sus padres dicen que no pueden ir. ¿Ves? Claro. La terapia sistémica es excelente cuando está toda la familia en disposición de hacerla. Es espectacular. Pero no podemos olvidar que un simple cambio que haga un miembro de la familia va a influenciar en todo el movimiento familiar. Entonces, si no podemos llegar a la terapia sistémica, tenemos que ofrecerle herramientas a las personas de forma individual, al adulto, al adulto de manera individual. Ojalá todas las familias pudieran y deberían, señores, miren, deberían, las personas deberían como familias buscar ayuda, solucionar sus situaciones intrínsecas. Eso sería lo mejor. Pero si usted no cuenta con el apoyo, ya sea del esposo, ya sea de los padres, en los casos de la persona que tienen problemas personales, igualmente pueden buscar soluciones a sus problemas, igualmente pueden mejorar, porque hay un detalle. Nosotros, de pequeños, tenemos carencias y nos suceden cosas que nos pueden llevar a tener ciertas reacciones de adultos, pero esas cosas no justifican las reacciones indebidas. Porque el adulto debe responsabilizarse por sus actos, por sus emociones y trabajarlas. Después que usted es adulto y la madurez implica eso mismo, o sea, que tú te puedas hacer cargo de ti, de solucionar... Usted es responsable por tus actos. Exactamente, exactamente. Claro que sí. Pero la terapia sistémica es espectacular. El que la pueda hacer, yo la recomiendo un 100%, es muy buena. Pero si usted no puede, por alguna razón, hacer una terapia en sistema, o sea, una terapia que sea familiar, que se integre toda la familia... Entonces, ¿quién va a hacer por algo? Por supuesto, busca solución usted solo, porque usted solo... Por ejemplo, yo como hija, cuando hago un cambio en mi forma de ser, en mi forma de actuar, cuando yo aprendo a manejar mis emociones, yo influencio a todo mi círculo familiar. Y todo mi sistema familiar se mueve inmediatamente. Y nunca se tiene lo ideal, lo ideal fuera que fuera en familia, pero si no se puede. Miren, yo quiero saludar a Camila, que está aquí en nuestros estudios desde La Romana, Camila Veras Peña, está aquí con nosotros, y junto con ella quiero saludar también a Leo, a Leandro, a Beatriz, a Carlito, y a un sinnúmero de personas que me están poniendo aquí, que están viendo el programa. El tiempo en televisión se dice que es corto, y hay mucho que decir de este tema tan maravilloso que tenemos aquí, pero la licenciada no es este el primero ni el último día que va a venir, vamos a tener más. Licenciada, como terapeuta y como psicóloga, ante una situación que nosotros... Nosotros, por ejemplo, yo vi una situación en una familia, que una familia con principios, con orden, una familia con amor para sus hijos, pero escuché que la madre corrige a los hijos de una forma que ella siente que lo está haciendo bien, pero ella lo está haciendo como a la antigua, como tomar una tabla y darle duro por la nalguita, por los piecitos, y yo hasta le sugerí que ese tipo de corrección debían tratarla a ver si psicológicamente eso está bien. ¿Es correcto que un padre, una madre, agarre a su niño de 7, 5 años con una tabla y le dé de fuetazo por su cuerpo hasta dejarle la pielcita en morada? No, por supuesto que no, Andrea. Esto es una violencia inaceptable para... O sea, es inaceptable que un padre corrija a un niño a golpes hasta que lo deje morado. ¿Qué sucede con estos casos? Yo soy una psicóloga un poco rara, ya voy a decir, yo estoy un poco rara, yo tengo opiniones que crean mucha controversia, pero yo no llevo ningún tipo de religión, pero soy creyente de Dios y leo la Biblia. Y hasta la Biblia dice, corrige al niño con vara y libra su alma, ¿verdad? La Biblia del Seol. Bien. Yo no estoy en contra... ¿Cabe Biblia la psicóloga? Yo leo la Biblia. No soy de ninguna religión, pero leo la Biblia. Creo mucho en Dios. Y creo que ahí está el génesis también de las cosas correctas, de lo bien hecho y de llevar nuestra vida bien. Pero tomando ahí, la Biblia dice eso. Entonces, yo creo que corregir al niño... O sea, yo no estoy de acuerdo, como dicen los psicólogos, que al niño no se le debe dar una pela. Ahora, quiero aclarar esto, quiero que me escuchen en la justa medida que estoy hablando. Cuando un padre educa correctamente a su niño, de forma correcta a su niño, desde que nace, no va a haber necesidad nunca de que coja una varita y le dé una pela. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero esto requiere una educación previa de ese papá. Eso es lo primero. Bien, cuando ya al niño se le ha salido un poco de las manos, y hay cosas que usted no puede manejar, que usted entiende que ya, para usted dejar perder a ese niño, usted mejor coge una varita, pero escuche bien, una varita, y le da dos puetacitos por las piernitas al niño. Mejor usted haga eso. Entiéndanme bien, no estoy mandando a ningún padre darle pela a sus hijos. Estoy diciendo que cuando usted ha fallado en la educación de su hijo, y ese niño se le va a perder, para que ese niño se le pierda, usted mejor lo corrige de una forma adecuada. Pero, ¿qué usted iba a decir? Como decimos allá en mi casa, que decimos, para que un policía te dé un tiro, yo te doy una pena. Mejor así, exactamente. Bien, pero, ¿cómo es que vamos a dar estos dos puetacitos por la pierna? Porque ahí es donde viene el problema. La mayoría de los padres que le dan a sus hijos, que golpean o que corrigen a sus niños con golpes, lo que hacen es descargar su ira en el niño. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el problema con esto. Cuando usted no está acostumbrado a usted darle una pela a su niño, y usted le da, mire, un puetacito por la pierna, a tal pasito que usted le dé. El niño, usted lo ve que se pone a llorar y reacciona de una forma, hasta un puetacito suave que usted le dé, porque no es por el dolor que el niño reacciona. Cuando no está acostumbrado a hacer una pela. Exactamente. Entonces, no es descargar nuestra ira. Inmediatamente nosotros estamos descargando nuestra ira sobre nuestros hijos. Ya esta corrección no funciona. Aunque usted vea cambios en el niño, pero no funciona esta corrección porque usted está descargando ira. Y eso no es bien, eso no está bien. No, porque esto no es corrección. Eso es así. Licenciada, no tenemos que ir. Déjenle a la gente su dirección, el teléfono donde pueden contactar con usted, cómo la podemos ubicar para consultas, porque yo sé que mucha gente que nos está mirando está deseando saber dónde la contactan para ir a la consulta. Claro que sí. Mi consultorio está frente al Parque Central, encima de las oficinas del Banco Adopén. Es muy fácil de llegar. Frente al Parque Central, repito, encima de las oficinas en el segundo piso del Banco Adopén. Y hacemos la interacción por citas. Usted llama al 829-764-7703 y ahí hacemos una cita. 829-764-7703. Estamos a la orden. Cualquier cosa que le pueda servir. Hay algo que yo quiero decir, Andrea, y es que muchas veces las personas se limitan a hacer una cita psicológica por el dinero. Tienen temor. Sí, por el temor. Y ahora mismo hay una situación económica difícil. Estamos para ayudar, bien, más que cualquier cosa. O sea, cualquier necesidad se expresa y se llega a un acuerdo, porque estamos al final para ayudar, más que cualquier cosa. Así es. Por eso dije que la licenciada estaba en la disponibilidad de servir. Si usted quiere una consulta con ella, pues llámela a esos teléfonos, visítela ahí, encima de las oficinas de Adopén. O usted me llama a mí, que yo lo llevo. No tenga problema. Yo me encargo de que la licenciada le haga una consulta a un bajo costo. Señores, es lamentable que tengamos que irnos, pero está aquí otro psicólogo que está ansioso por entrar, que es nuestro querido Juan Santillán. Así es que será hasta el próximo sábado cuando nosotros estemos aquí en una entrega más de orientación comunitaria. Usted no se lo puede perder porque traeremos temas interesantes como el del día de hoy. Pero no se vaya. Quédese. Que ahora viene.